El resinazo para la mente, la trifulca real, el pelado no, el revuelca, el revuelca. Criado de chiquitito en las calles, desde el infierno a la periferia, represento las cloacas. A pie descalzo camino por este rumbo, se ando como neiposta y veo que me estumba. Si suena el son de la polis, somos otro rumbo, así es mi streak, así yo la comparto. Juega piola en la calle, hagamos con Belcebo un pacto, vuelve al punto de partida, enciende el porro, comenzará el primer acto. ¿Dónde está tu iniciativa? Desde la zona norte a la cuarta zona, mente entera es primitiva. En el concreto pongo hoy mis pies, chico alcohólico, bolita MC, muérdete la lengua, cuenta hasta 10. Si vives del pavimento, no te juzgaré, si me mortifico, será algo con algo de estilo y de calle. Oye amigo, eso no hay nadie que nos calle. Ponele baile y fuego al resinazo pa' la mente, underground checa bajo tierra de la muerte. Tres pesados más de las tinieblas que va, matafajas en la paya, no te compramos na'. Ponele baile y fuego al resinazo pa' la mente, underground checa bajo tierra de la muerte. Tres pesados más de las tinieblas que va, no te compramos na'. Es que tenemos que escoger a veces, también a veces no es lo que parece la mente enloquece. Y se transforman en unas cosas muy raras, fumando marihuana, me salí en la volada para. Solo y guacho, a lo mero macho, quemo hierbas colores pistacho. Óyeme muy bien muchacho, que si andamos vacilando, andamos borracho. Es que así se me quita el empacho. Hacimos música en el underground, con actitudes callejeras que dejan no cao. Pau, oiga el compadre, que no me diga y nao, se me olvidó que todavía esperai a Santa Claus. Ponele baile y fuego al resinazo pa' la mente, underground checa bajo tierra de la muerte. Tres pesados más de las tinieblas que va, matafajas en la paya, no te compramos na'. Ponele baile y fuego al resinazo pa' la mente, underground checa bajo tierra de la muerte. Tres pesados más de las tinieblas que va, pam, 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 pam. No te compramos na'. Hacen la paya no se asombre, represento rap de la onda. Si cosímente al que me esconde, de basura cuica como vieja de la condi. Nuestro callejero tiene contenido crudo, se basa en realidades y no en puro chamuyo. Obstáculos destruyo con brandon y con bolitas, se opaca lo murmullo. Rapeamos con orgullo y por eso yo concluyo que el estilo callejero es el estilo mas social. Echando puro humo se me relaja la mente de gente inconsciente. Quiero, por eso prefiero, mantenerme en lo real y no ser un homero. Disfruto cuanto quiero, con dinero, sin dinero. No me pico mero mero, chilenos mas callejero. De raíz de poblacionales que pican como a la cara. Infectando como el ébola, así que ponte a rezar. Ya, 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 ya. El rey naso, hermano. Trifulclan, ye ye ya. Trifulclan, ye ye ya. ¿Qué pasó, compadre? 3FJ de coquimborra. Esto es de la guardazona. Marihuana se enrola. Y ya pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Pon, pon, pon.